Vamos ya a luchar, siente ya el calor intenso, es una fuerza estelar, lo sé, es la luz de tu amor, es una fuerza divina, todo tu ser liberaré, con fe. La lucha intensa es tan que es dinamita en explosión, no hay ningún temor, esta es la vida de un campeón, siento la emoción, fuego en el corazón, tu voz en mi me dice que siempre ganaré. Son los miedos que te quieren derrotar, las cadenas de las sombras vencerás, ya no hay que parar, una fuerza en mi aumenta, hay que elevar la voluntad, lo haré. Ya no habrá soledad, somos una solamente, lo que hará, al recordar tu identidad, así es tu voluntad, será. ¿Qué espera Freezer, vamos a pelear? Ahora si comenzaremos la verdadera pelea. Yo me encargaré de aniquilar. ¡Yo estoy murioso! ¡Britner! ¡No, te los perdonaré! ¡Cómo te los atreven! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Caras! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Eres una bachura! ¡Estúpido! ¡No dejaré que me despertara el tiempo! ¡Por fin he obtenido mi máximo poder! ¡No! ¡Veo que puedes destruir un planeta entero, pero no a una persona!